En la mañana de este lunes 23 de septiembre se llevó a cabo una jornada de capacitación al personal administrativo y operativo de las empresas prestadoras de servicios turísticos en San Gil y la provincia. El evento estuvo asesorado por una vocera del Cuerpo Socorrista de la Cruz Roja Colombiana Santander. Acerca de los temas expuestos durante la capacitación, esta fue su definición. Estamos impartiendo una capacitación acerca de los primeros auxilios básicos, a algunos guías turísticos de rafting y demás, también a algunas personas dedicadas al parapente. Es como darle cómo se lleva a cabo la primera atención, qué hace un primer respondiente, cuál es el trabajo de nosotros en caso de tener a un lesionado con nosotros y podamos ante todo prevalecer la vida del lesionado y poderle brindar algún tipo de ayuda hasta ser trasladado a un centro asistencial. Los aspectos que se han señalado en la capacitación son elementales, insiste la capacitadora. Son seis pasos básicos que nosotros manejamos, como primero mantenemos la calma, luego hacemos una valoración de escena, luego ya ingresamos al lesionado, hacemos una valoración primaria, luego una valoración secundaria, una atención como tal y por último un traslado a un centro asistencial. ¿Cómo ha sido la asistencia, la presencia de las personas? Excelente la participación, son 25 personas las que están asistiendo al curso, que iniciamos esta mañana a las 8 de la mañana y va hasta el día de mañana a las 4 o 5 de la tarde. Los asistentes evaluaron el carácter de la jornada, catalogándola como un factor importante en la prestación del servicio de seguridad para sus clientes. La actualización en materia de los primeros auxilios y hemos hecho algunas preguntas enfáticas a cada actividad, tanto las personas que manejan el rafting, los que manejamos el parapente y lo que tratamos de hacer es mantenernos activos en caso de que pueda ocurrir alguna eventualidad. Con la asistencia a este tipo de jornadas se está cumpliendo con las normas exigidas por la ley en los servicios al turismo de aventura. Por reglamento nosotros tenemos que hacer una actualización cada dos años, los certificados que se despiden vencen cada dos años, entonces lo que estamos haciendo es renovarlo, pero independientemente de un certificado lo más importante es estar preparados para cualquier cosa que pueda ocurrir. La convocatoria fue aceptada con amplia participación de delegaciones de Curití, Socorro, San Gil, entre otras poblaciones. ¡Gracias!